Bienvenido mi gente a quienes somos en la región de Otago de Gatinoa, hoy tenemos el gran placer de estar con este jovencito Jeremías Nieto, miembro activo del grupo reconocido mexicano Aztlán que dirige su propio padre Josué Nieto, bienvenido Jeremías a quienes somos gracias por tu tiempo yo sé que tú saliste de tus prácticas para darnos este espacio de tu vida ocupada tan joven que eres, para la gente que te va a conocer hoy puedes contarnos un poquito más sobre Jeremías, ese jovencito que tiene, que por lo menos yo tengo años de ver bailar con tantas ganas, con tanta pasión, con tanto orgullo en este grupo Aztlán donde naciste, cuántos años tienes de vivir aquí en Canadá, a qué te dedicas, si te gustaría compartir eso con la gente que te va a conocer hoy, con la gente que nos está viendo y con esos jóvenes que tal vez te conocen ya aquí en la región de Otago de Gatinoa. Bueno Danilo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, yo soy canadiense de nacimiento, pero soy muy orgulloso también de tener sangre mexicana por parte de mi papá y ahorita soy un estudiante, estudié en la secundaria y lo que me gustaría mucho hacer cuando sería grande sería ser un ingeniero químico, tengo sólo 17 años y también, bueno, folclore ha sido una parte, una gran parte de mi vida desde que soy chiquitito. Ah, sí que tú eres mexicano, es obvio, ¿no?, que tú eres mexicano porque tienes el charro y te he visto bailar siempre desde que estás chiquitico. ¿Tienes padres mexicanos? Así es. Y tu mamá también una, ¿tu mamá es latinoamericana también? Mi mamá viene de aquí, es canadiense. Oh, tu mamá es canadiense. También mencionaste, Jeremia, de que te gustaría estudiar cuando, bueno, eres jovencito, cuando estés más grande, cuando sabes que estás en la secundaria y cuando te gradúes te gustaría estudiar ingeniería química, ¿verdad? Sí. Ojalá que lo logre. Creo que lo vas a lograr desde que te conozco. Ah, soy un chamaquito, la razón que yo quise entrevistar a Jeremia porque él ha sido un chamaco que desde muy pequeñito lo he visto crecer, no es mi amigo, ni su papá, pero los he visto bailando y yo siempre he dicho que quise siempre entrevistarte ahora que tuvieras una edad más o menos, ahora que tienes una edad de 17 años que puedes expresarte un poco mejor porque tú eres un ejemplo de esa juventud que necesitamos ahora. Era de la generación de ahora que necesitamos, disciplinado, sin vicio, con ambiciones de salir adelante, quieres ser un ingeniero. Pero viene a mi segunda pregunta. ¿De dónde tú sacas tanta energía, tanta pasión, tantas ganas cuando tú bailas representando la mitad de tu ser, que es mexicano, promoviendo la cultura mexicana? En el grupo reconocido como es Alastlan, que mucha gente lo conoce, que dirige a tu papá. ¿De dónde sacas esa energía? Porque cuando yo te miro bailando, tú te metes en otro mundo. Estás bailando, sea que estés bailando solo como un charro, que estés bailando con otra compañera de tu baile, le entras tantas ganas, tanta pasión, tanto orgullo. ¿De dónde sale eso? Bueno, Danilo, como te he dicho, que yo bailo desde los seis añitos. Hasta antes de esto yo veía videos de Amalia Hernández, el famosísimo ballet folclórico de México, donde mi papá viene, que él hizo la mayoría de su carrera ahí. Yo estuve bailando, hasta viendo los videos al mismo tiempo, bailando el venado en pañal o en guerrero con un pañuelo chiquitito en mi mano. De ahí creo que agarré toda la energía y toda la pasión para el baile, para enseñar mi energía al público. Y cuando mi papá me empujó a entrar en el ballet de Aslan, las primeras representaciones yo, obviamente que me daba un poco de pena, pero creciendo y creciendo ahí ya era algo normal y entendí que las funciones para poder enseñar mi pasión hay que gritar, hay que siempre hacer las funciones al cien, bailar al cien y bueno, también de mi papá. De ahí surgió toda la energía que doy, que estoy muy orgulloso de que él me ha enseñado esto y cada vez que sonrío en las funciones, no es solamente para el público, pero también para darles las gracias a él. Así es que tu padre Josué no solamente te dio la herencia de que corra sangre mexicana en tu pena, pero también te dio la herencia de su carrera artística porque me dices que bailó también él en el grupo, ¿cómo es el grupo ese? El grupo Amalia Hernández. Amalia Hernández, me imagino que ese es un grupo muy conocido en México, ¿no? Ahora, yo sé también, yo me di cuenta que hace poquito, no hace mucho tiempo, yo creo que ni hace un mes, ustedes, el grupo Aslan, estuvo en Italia, ¿no? Así es. ¿Cómo estuvo Italia? Italia. ¿Cuántos días estuvieron en Italia? Estuvimos 13 días en Italia. ¿13 días en Italia? La neta fue maravilloso, el viaje fue maravilloso, poder enseñar a Europa el orgullo de bailar folclore mexicano, los colores, bueno, más bien los verdaderos colores de México. Sí, porque es gracioso, perdón que te interrumpa, es gracioso porque la bandera de México tiene los mismos colores de Italia. Entonces, ¿cómo la gente sabían que eran los mexicanos? Seguro por el águila, ¿no? El águila que tiene la serpiente. Ajá. Sí, y pues bueno, pues fue bastante maravillosa la experiencia de poder ir a Europa y enseñar la pasión de bailar folclore allá. ¿13 días estuvieron? Sí, eso. ¿Pero solo en Italia o anduvieron varios países de Europa o solo específicamente Italia en diferentes ciudades de Italia? Solo en Italia, bueno, específicamente en Roma. Estuvieron los 13 días solo en Roma. Así es. ¿Cuántas presentaciones hicieron en Roma? Hicimos una presentación. ¿Y el resto de días solo de turistas, me imagino, paseando esas cosas o hicieron otras cosas aparte de las presentaciones? Ah, no, sí, también fuimos a la playa y hicimos actividades para convivir con todos también. ¿Con la gente italiana? ¿O con el grupo? Más bien con el grupo, sí. ¿Cuántos miembros fueron allá? Me imagino que fueron algunos padres y también solo miembros del grupo. Sí, creo que fuimos 12, 12 o 14. ¿Miembros? Sí. ¿Solo miembros o también fueron algunos padres como chaperones o esas cosas? No, la mayoría fue solo miembros. Que viene mi otra pregunta, Jeremia, un jovencito como tú, de solo 17 años, con tanta disciplina, con tanta pasión, representar tu raíz mexicana. ¿Cómo tú balanceas tu vida siendo tan joven? Porque un joven como de tu edad, ahora en día anda de vago, fumando, metiéndose en problemas. Pero me imagino que con la tutela de tu papá, siendo latinoamericano y mexicano, y la tutela de tu mamá, han creado un joven de excelencia y de ejemplo para la juventud de aquí, latinoamericana de esta región. La escuela secundaria, ¿piensas ser un ingeniero químico? Sí, es. Porque se necesita mucho estudio y tener cerebro y sacar buenas notas. La escuela, las prácticas, la disciplina de venir a los entrenamientos, las presentaciones, los viajes. Cuando encuentras tiempo para ti, para ser un joven de 17 años, ¿cómo balanceas tu vida de jovencito? Si estás buscando un carro nuevo o usado de excelente calidad, no busques más y ven a Ottawa Honda, donde Orlando Morales te atenderá y te ayudará a encontrar el carro ideal para ti de excelente calidad y con los mejores precios del mercado como si fuera para su propia familia. Llama al número que aparece en la pantalla o visita a Orlando, quien te dará el trato que usted se merece y donde la calidad es su prioridad. Bueno, Danilo, pues como sabes, yo ya bailo. Aparte de esto, tengo los estudios y también trabajo. ¿Y cómo hago para balancear todo ese tiempo? Pues los pongo en una lista de prioridad. Primero vienen los estudios para tener una buena vida, sí o no. Y luego tengo que trabajar y todo el tiempo libre que tengo después de esas dos cosas, se lo dedico a la danza folclórica y a la pasión mexicana. Y bueno, esas tres cosas juntos me mantienen bastante ocupado. Y obviamente también hago salidas con mis amigos y todo cuando tengo tiempo, pero poder bailar y, bueno, más bien poder agregar el baile a esta lista creo que hace mi vida más feliz que sería sin el baile. Así es que estudias, eres un bailarín de Aztlán y también trabajas. Así es. Guau, ¿vieron? Por eso lo admiro más. Tengo un ejemplo, un ejemplo. No, en serio, te digo un ejemplo y creo que la gente lo sepa en público. Que jovencitos como tú, hay muchos, pero se están extinguiendo. ¿Dónde trabajas? ¿No te importa compartir? Yo trabajo en un supermercado que se llama Metro en Ottawa. Ah, en Ottawa, ok. ¿Y qué haces ahí en Metro? Bueno, yo trabajo en la sección de los lácteos. La leche, los huevos, el queso y esas cosas. Tú eres el encargado de, me imagino que cuando haya mucho, tú pones más para que la gente tenga... Así es. La razón que te lo pregunto, no porque quiero ser chismoso ni nada, aunque el programista es introducir a las personas, entrevistas, cubrir eventos y unos poquitos de chismes, pero te lo pregunté a ti más que todo para que la gente se dé cuenta de que un joven como tú, con disciplina, trabaja y está contribuyendo ya a la sociedad tan joven, es de admirar. Es de admirar, ¿no? Ahora, también haces tus cositas ahí con tus amistades que espero que no saben ninguna cosa que te vaya a meter en problemas o son cosas de jovencito, ir al cine. ¿Tienes novia? Yo no. Aún no tiene novia. Bueno, suertera la novia, mira, solterito y sin compromiso, ¿no? Suertera la novia que llegue a tener Jeremías porque se va a sacar la lotería con una persona como este. Que viene a mi última pregunta. Me imagino que como joven que eres, tienes a alguien que admira. ¿A quién tú admiras? ¿A quién tú miras como un ídolo? Bueno, este, primero yo admiro a mi papá, este, más bien a mis padres. A mi papá porque él me ha enseñado todo esto del folclor, el arte del folclor, este, por darme, lo admiro por darme las raíces, este, mexicanas de, de darme una opción diferente de poder representarlas al público. Igual admiro a mi mamá, que ella siempre me ha empujado, este, en mis estudios, que siempre, ella siempre sigue con la, con la cabeza arriba, con la sonrisa puesta, y yo admiro esto porque, bueno, la neta, yo así quiero ser, quiero poder sonreír a cada segundo, y tener la cara alta, y, pues bueno, así, yo admiro a mis padres por muchas otras, este, muchas otras razones, pero en especial por, por esas. No me sorprende que tú admire a tus dos viejos, como dicen, creo, en México le dicen así, a los viejos, a mi vieja, o mi vieja es para la esposa, creo, ¿no? Así es. Para la esposa. Entonces, a los padres, como le dicen, a mi viejo, ¿cómo le dicen ustedes? Mi jefe. Sí, mi jefe. Mi jefe, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, no me sorprende que tú admires a tus dos jefes, tu papá Josué y a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Franz. Franz. Franz, como la Franz, como Francia. Así es. Francia, el español Franz. Ajá. Bueno, no, como te digo, no me sorprende que tú admires a tus dos jefes, Josué y Franz. Y en público, delante de ti, quiero felicitar a Josué, quiero felicitar a Franz, porque por ustedes, su tutela, su crianza, espera el resultado. Y por eso los felicito y te felicito a ti también. Muchísimas gracias. Te felicito mucho porque de verdad que encontrar un jovencito como tú, con esa madurez, con esa disciplina, hay, como lo he dicho anteriormente, hay, pero se están extinguiendo. Y mantener las raíces mexicanas, que estoy seguro que eso es por consecuencia o resultado de Josué, tu padre. Y mantener esa disciplina por parte de tu mamá, que te está empujando a que estudie, que te está empujando a que salgas adelante. Y tú mismo lo dijiste, que quieres salir con la cabeza en alto y salir adelante estudiando. Que toda persona que tiene estudio siempre va a tener una mejor vida. Y yo espero que tú lo logres, porque como lo veo, ya 17 años. ¿Cuándo cumple el año? Yo cumplo el marzo. Marzo. Vas a cumplir 18 años, entonces. Así es. Ya, o sea, que este es tu último año de secundaria. Así es. Ya el próximo año vas a la Universidad de... Ajá, de Ottawa. Ottawa. Y vas a estudiar ingeniería química, me contaste. Sí. Bueno, espero verte un día como ingeniero químico. Yo sé que lo puedes lograr. Mientras Josué y Franz estén al lado tuyo, yo creo que sí lo vas a lograr. Para terminar, Jeremia, solo te quiero dar las gracias por haberme dado el tiempo aquí en Quienes Somos. Sí, bueno, gracias a ti. A un placer. A un placer que este es el objetivo de Quienes Somos, introducir a la comunidad personas que de verdad son de admirar. Emprendedores, atletas, bailarines como él. Ahora que te toca a ti, ¿te gustaría enviarle un mensaje a la juventud de aquí a la región de Ottawa y Gatineau, latinoamericana, en especial a la mexicana que está inmigrando acá, que son nuevos, y a esos mexicanos canadienses como tú, que están creciendo aquí y que mantienen esa cultura. ¿Te gustaría enviarles un mensaje a ellos? ¿Ahorita la tienes tu oportunidad? Bueno, sí. No esconden los colores de su país, de dónde vienen. Siempre hay que enseñarlas de una manera o de la otra, que sea bailando como yo lo hago, o no sé, cocinando tacos, lo que sea. Cocinando tacos. Pero no paren de enseñar esos raíces al público y no tengan miedo de hacerlo. Y enséñenlo con orgullo y sin miedo. Así mismo es. Yo siempre lo he dicho, que no hay que tener miedo de mostrar tus raíces orgullosamente más ahora, en estos días, que los latinoamericanos estamos de moda. Y estamos de moda por personas como tú, personas como tu papá, que tienen ese grupo extraordinario y reconocido como es el Aztlán, que continúan promoviendo la cultura mexicana, que obviamente México es parte de Latinoamérica, y por medio de esa promoción que José, tú, los bailarines como tú y los del grupo Aztlán están promoviendo la cultura latinoamericana por medio de la cultura mexicana, que es un país muy conocido aquí en Canadá, como son los otros países latinoamericanos, y como lo sigo repitiendo y lo sigo repitiendo otra vez, estamos de moda y nos ponemos más de moda gracias a Jeremia y gracias a su papá por el grupo Aztlán. Bueno Jeremia, solo me queda decirte gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Un placer, te deseo mucho éxito en tu vida artística como bailarín del grupo Aztlán y quizás en otro grupo, ya sea internacionalmente o aquí en Ottawa, te deseo mucho éxito en tu vida personal. Yo sé que tú vas a ser ingeniero y espero que sí y así lo veo. A ustedes, gracias también por su continuo apoyo y por seguirnos viendo. No se pierdan el próximo episodio de Quienes Somos, donde tendremos de pura casualidad a otra mexicana, Patti Salazar, creo que es su apellido, no estoy muy seguro, pero voy a tener el placer de conversar con ella mañana sobre Viva la Gente, creo, una organización de... no me acuerdo la organización, pero no se pierdan el episodio que voy a conversar con Patti. Tampoco olviden que como yo no hay dos y como Jeremia, espero que hayan muchos como él. Hasta la próxima. Planeando una celebración y no sabes cómo ni dónde empezar, los 15 años de tu hija, la graduación de la universidad o secundaria de uno de tus hijos, alguna ocasión especial de la familia o un evento de trabajo. Olvida tu estrés y visita Fiesta Ottawa, donde Ariel y Susana se encargarán de ayudarte en la planificación de esta ocasión y reunir tus necesidades para que tu celebración sea un momento inolvidable.